Hola, hola a todos nuestros lindos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Pero antes queremos leer un versículo de la Biblia En Salmo 19, 1, y dice así Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia las obras de sus manos Amén Que poder es ese bote No hay No hay ninguno, si, igualable no hay ¿Y ahora qué va a preparar, mamá? Es único Así es Hoy vamos a estar haciendo unos rollitos de pechuga de pollo con jamón y queso mozzarella Así es de que aquí vamos a estar usando esta harinita, Ariel ¿De las suaves? Sí, harina de todo gusto Y estos huevitos Pimienta, ¿verdad? Y este pancito que lo tengo aquí, que Dani va a venir a rayármelo para hacer el empanizador ¿Ese pan ya está duro? Este está duro Duro, se deja varios días a que se haga Este pancito está duro, entonces de ahí quiero hacerlo para que me sirva como empanizador Más hoy con este viento que hace endura rápido el pan Tengo estas pechuguitas Estas pechuguitas, así es de que Ahí vamos a estar, amigos A ver cómo nos queda esta rica pechuguita con Ahorita las voy a aplastar Las voy a ir aplastando poco a poco con Con esta piedra Porque se puede hacer también ¿Y eso para qué? Para que se le meta más el O para que ablande Para que se estire Ah, ya A estirarlo Mmm, ya entiendo Suave, ¿verdad? Suavecito, porque si no se... Se le pega con esa piedrita suave, miren Todas las va a ser así Sí, todas, para que vayan estirando y queden delgaditas Para a la hora de freírlas esto se frite rápido Sí, aquí me lo vas a rayar Hola, hola, amigos Dani va a ir rayando el pan ¿Con cuál? Ahí con el otro Ponga No, 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 no No, no, no No, no, no Sin infinito Agradeciéndole siempre a todos los que nos dan este lindo apoyo Así es siempre, muchas gracias ahí para todos No, hombre Así como que estás en la iglesia, tataco El guirro ¿Cómo es que llaman? Guiro El guirro Los mexicanos creo que le dicen ahí Los hipotes Así que vamos a esperar entonces a que mi mami vaya a aplastar todos Todos los andorones Todos esos pollitos Y Dani va a raspar ese pan Que se vaya haciendo estiradito Quede más del camino Así que ya terminaron ahí de Solo esa falta, ¿verdad? Solo eso lo hago ya ¿Aplastarlo? Aquí tengo el primero Ahorita voy con el segundo Ah, o sea, es que lo va a hacer en rollito Es que vos como te fuiste Como choricito, ¿verdad? No, Dani, gente, ponemelo ahí ¿No quiere que los haga todos? No, este va a estar bien Pero esto quedó con algo Enseñales ahí, mami, como lo enrolla usted Para que ellos puedan Espérate, yo lo voy a aplastar este bien Aplastadito No, espérate, lo voy a aplastar primero No, va a quedar con Cójate, ahí se va Muy bonito cerrado Lo estoy haciendo con este Porque esa piedra la siento como más pesada Con esos roditos No sé cómo se llama esa cuestión, pero Con esa onda que sale en las películas Que le van a ir macetados en la cabeza Son y Jerry Son agarra dejas Queriendo aplastar al ratoncito Vamos a ver Mami Así, así es Bien Ya le va a dar ahí Así es Lo va a enrollar Un poquito de De sal De salita Y un poquito de Pimienta Ya no, no tiene Pimienta Pimienta La pimienta es y le da el toque Como dice Un jamón Lo estamos Para sacar bien la bolsita Para que nos quede bien enrolladito Bien puro rollito Puro chorizo Con paciencia Gracias Alberto Porque si no Si está la carrera Se le echa a perder todo Porque como la carnita de este pollo Es bien sensible Rápido Rápido Si le da muy fuerte Le pones jamón Vamos a ponerle Jamón Jamón Dos de jamón Hay dos de mozarella O una Dos de queso Lo mismo que le pongo De Vale, fíjense bien amigos Dos de jamón Y dos de queso Mozarella Esto es bien sencillo De hacerlo Bien fácil Agarrala Dejan bien Delgadito Los filetes Verdad Ajá Y los Ahí el filetillo Quiere que se deje bien delgadito Porque para cuando se vaya a freír Quede bien cocidito El choricito Dele Y ya vamos enrollando Vamos enrollando Y vamos compactando Y lo enrolla así Y lo enrollamos Y le seguimos dando vueltas Y le damos vueltas A la manibuela Dice que Como que está mala Como que está mala Ahí está Lo va presionando ¿Va presionando a Ariel? Ahí está ¿Cómo pasa? En la luna Queda aquí En la febrera Oiga Ahí está La alimentación Todos los Políticos Ahí andan Sabiendo Ay que mañana Viene Marito Rivera Dije No sé qué cuestiones Van a traer ahí La clasura De los partidos Como mañana Ya es el último día Que pueden andar Haciendo campañas Sí Y Cierra de campañas Cierra de campañas Para estar Corruptido Ya que se hable De política Hasta la Ya la ley seca Que ponen también Verdad ma En las cantinas Ya de mañana en adelante La ponen seca ¿Ariel? La ley seca Mira Las cantinas no pueden vender alcohol Ariel Ariel Lo vamos a dar un ratito Reposar así Para después freírlo Así que Ya dos Así que va a continuar Haciéndola Con todos los pedajitos De pollo Ahí aplastándolo A que queden redonditos Le echan jamón Hasta que terminemos Hasta que terminemos Así que ya vamos a continuar Para que termine Ya les mostramos aquí Este como lo preparamos Ya tenemos acá también Miren amigos El pan Bien ligado Bien molidito Bien molido Así que están haciendo El último Como que es tamal Oye Cuando haga tamales Te voy a decir ¿Oíste? Para que me ayude Dice Dani Que yo siento Como que estoy haciendo tamales Como a mi mami le gusta Miren ahí está Pero amigo Cabalito Miren Siete Ahí está el rollito Vamos a engolterlo bien Este no es un tamal Tiene que quedar bien apretado Sí Lo saben volver Vamos Tiene que ir bien Mira los aliaron seis ¿Va a esperar mami A que se haga el molde así? Vamos a esperar unos 15 minutos Para que A que quede el molde así Porque ese náylo Tiene que quitar Mira así Para freírlo Así que vamos entonces A esperar O va a ser algo Otra cosita ahorita Voy a preparar Un puré de papa Para acompañarlo Pero Ya lo vamos a estar haciendo Ya van a estar viendo Ahí ustedes Como lo vamos a ir preparando Bien así que ya Los saco de la bolsita Mi mami Esperó ahí Bastante tiempito Para que agarraran forma El primero Sí En harina suave ¿Verdad? Ajá Y ahí lo metes Al huevo Ajá Y se toca aquí hacerlo Con la mano Porque si no No queda bien Y ese es empanizador Sí Este es el que El que Dani rayó El pan Solo pan Sí Pan Ah pues es empanizador De pan nomás El pan rallado Que hizo Dani Vamos a untarle bien Para que no quede bien Forradito El empanizador Y se va El aceite Tiene que estar 100% caliente Para que quede bien Para que quede bien doradito Para que quede bien doradito Esto ya se sabe Ahí está miren Ahí vamos a ir viendo Si es muy Si está muy caliente Le vamos a ir sacando Miren amigo Estoy diciendo con huevo de meli Se usa algo Bastantito aceite Para que se dore bien Sí Miren Despacio lo vamos a llevar Sacan de la bolsita El chorizo Le vamos a decir Y lo ponen en el huevo Batido que tiene Lo mojan bien Y dije Lo traen para el pan Para el otro Para el pan rallado Nos quedaron algo grande ¿Qué más para comer? Vamos a meter este otro Vamos a meter ese otro ahí Y que lo Esta vez Lo vamos a ir dorando Poco a poco Porque Este juego es más rápido Sí Y es de estarle dando vuelta Porque como lleva pan Lleva pan Ajá Para que se vayan Cogiendo Despacio Despacio Así que vamos a hacer Todo ese proceso Con todos los chorizos Ya le vamos a mostrar Ya le vamos a mostrar Como ya estén frititos Ajá Como quedó ahí Esos ricos ¿Cómo se le puede decir mami? Rollitos de pechuga Rollitos de pechuga Así que ya hizo todos Los Vamos a sacar los Rilleros Rollitos Miren Están como que son Nuegados De amarillitos Miren amigos Ahí está Miren Se pone en ese Papel Para que se escurra bien Absorba el aceite Ajá Eso al morderlo mami El queso derretido Este lo tengo aquí Porque lo partí Para ver si Si ya estaba Cocido Eso al morderlo El queso mozarella Va a estirar mami Sí Ah pues no Que no se pierda En el próximo video mami Ah Comiéndolo Va a ir saboreándolo No si querés Solo este Ajá O va a hacer otro Sí hombre Para que vean ahí Los amigos Como quedaron Miren Miren como se le ve El queso derretido Amigo Es el queso Vamos a dejar otro ratito Blanquito Lo voy a dejar otro ratito más Ahí Otro ratito más Así que Ya casi Ya casi Ya casi Ya lo presentamos Amigos Pacientes ahí Así que Va a sacar el último Y el ultimito Este está algo Como blanquito Ah pues entonces Que no se pierdan El próximo video Ahí los amigos Y les vamos a presentar Como quedaron Esos rollitos Ah Ariel Entonces esperate Voy a hacer un saludo Y quieren el otro Los vemos ya Porque fíjate que Estén el otro Bienvenido Quiero saludar A nuestra amiga Enna Montejo Enna Montejo Y a toda su familia Dios le bendiga Hermana Por ahí la misma Que estaba celebrando El aniversario Y a ti que muchas bendiciones Bendiciones También quiero saludar A María Que el 27 de febrero Está cumpliendo años Dios le bendiga Hermana María Dios le bendiga María Es la mamá De nuestra amiga Reina Bendiciones También a la familia María López Valero Que Dios le bendiga Saluditos Bendiciones También a nuestra hermana Xiomara Portillo Dios bendiciones Para ella Y toda su familia Para Jefferson Un niñito de 8 años Que siempre nos está viendo Nos comentaba ahí Su mamá Muchas gracias Muchas gracias Y ellos los ven aquí En Santa Rosa Guachipilín Así que Dios le bendiga También un canal Ahí los dijeron Que le promocionáramos Así que visiten Este canal Amigos Ellos se llaman Mari y sus aventuras Mari y sus aventuras Ahí está el otro canal Para que ustedes puedan suscribirse Mari y su aventura También Dios les bendiga a todos Y no se los pierda En el próximo video Esperemos en el próximo video ¡Gracias!